Música Juan Roberto de Miranda, del Grupo 275, Presidente del Colegio de la ONU y el Presidente de la ONU. Hoy, 28 de enero, recordando a nuestros apóstoles, exigimos que la educación en Cuba cese el adoctrinamiento político. Que tanto daño le está haciendo a nuestros estudiantes, a nuestros niños, y le enseñaron a odiar. ¿Qué hemos podido hacer al cabo de tantos años? Nada. Al contrario, una juventud sin valor. Muchas gracias.